Hola, yo soy Fran, el productor de Dopamina de Mike Castillo Así que nada, les quería mostrar el proyecto para que vean un poco como es que hice el beat y como después Mike la rompió toda Mientras, súbeme a la topa, mi también necesitas nada, si no quiero verte otra vez Mientras, súbeme a la topa